Llegamos a la... Terminamos lo que se pasó para el día domingo. Ahí va, claro. El festival en el rock en el anfite. Tenemos que ir para el anfiteatro donde se presentaba Ike Parodi. El zorrito con los Gustocs. De invitados, de invitados los Gustocs al evento de Ike Parodi, como decimos nosotros acá. Porque la estrella local es Ike Parodi. Obvio. Más todo el colectivo cultural, porque hubo muchísimos invitados. Todos. Los invitados, así que, bueno, ¿les parece que primero vayamos a repasar un poco las imágenes? Vamos viendo y vamos comentando un poquito, porque es bastante, hay de todo un poco. Me parece perfecto. Bueno, vayan, manténos malte. Magda presente ahí. ¿Qué es Magda? Genial, rompió. Haciendo la presentación. Adriana Coyle. Oye, la arrancó a ella, la rompió. Le rompe, Adriana. Ves Adriana Grande. Ahí fuimos con Juan Atencio y el Mati Rodríguez. Ajá, tridente, hubo tridente. Y eran muchos artistas, ¿no? No había mucha gente. Yo filmaba también, así que sacaba fotos. Era un artista tras otro y no te daba tiempo nada. Claro. Sí, sí, sí. Fue todo al palo, pero fue buenísimo. Adriana Coyle. Y así encuentras una paloma herida. Vito Palma. El Viti Palma. El Viti. El Viti subió junto con Fabián Gallardo. Ajá. Y Sofi Paginelli. Y Sofi Paginelli. Y Palmito Adario. Ahí está, Palmo. ¿En todas las canciones iban cambiando cantantes, miembros? Exacto. ¿O había algunas que repetían, Pablo? No, iban cambiando. ¿En todas? Sí, sí, en todas. Adriana Coyle cantó dos temas, por ejemplo, pero después siempre iban cambiando todo el tiempo. Claro. Por ahí el zorrito dejaba el bajo, agarraban las teclas y así. Ahí está Sofi Paginelli. Ahí está, junto con la Pau Soca. ¿Estuvo en Camarines también? Sí, estuve un ratito. ¿Qué tal, el zorrito con Quintero o forrito con Quinterón? Ahí, güey. Segundo. ¿Qué vamos a hacer? El forrito con Quintero. Es el Rockstar. Sí, sí, sí. No conoce a nadie acá en Rosario. No, no, en Buenos Aires tampoco. Ah, bueno, bueno. En ningún lado. Solamente conoce a Soestel y Chardín. Sí, bueno, son sus trabajos también. Los ratones, ¿cómo? Los ratones también. Los ratones, sí. Ahí está Pau Soca. ¿Cuántos temas hicieron, Pablo? 15 más o menos, una onda así. Sí, ya te digo, acá tengo la lista. Ah, ¿tienes la lista? Sí, tengo la lista. ¿Qué va? Escrita a mano por el Ike. Ahí va. Había 16 temas en total. Ahí está Pablo López. 17 en realidad porque después de Forever Dian agregaron Rezo por Vos porque ha pedido el público. Ajá. La gente se quedó muy manija, así que agregaron un tema. Hicieron un bis más. Y claro. Y había faltado un tema que no fue Caburo. Nos hizo presente al final y bueno, así que agregaron después. 17 temas en total. 17 temas. Bien. Sí, fue largo. Acá dicen, díganle a Arauz que invite ya que le gusta hacer asado y que cuando va a sacar fotos con usted, ni una lata, dice acá, que le dan, no sé, teléfono terminó 022. Que diga el nombre. Que diga el nombre. Que diga el nombre. 022. Acá la remera roja tiene en la foto del WhatsApp. Nuestro amigo que lo acusa, Pablo, de dejarlo a pico seco, de ser una pasa de uva. Ahí está en el piano el sonrito. El ángel vigía, descubre al ladrón, corta las manos, quita la voz. La gente se esconde o apenas existe. Se olvida del hombre, se olvida de él. Está inmutable, Fabián. Uno lo ve siempre igual. No, no cambia nunca. Intacto. Los chicos vaca. Ahora no están más los chicos vaca, ¿no? Están en otra agrupación, me parece. Cambió el nombre. Fue por todos lados el cancionero, por lo que estamos escuchando. Abrazo de estéreo. Clásicos. Este fue el momento del Ike, que la rompió, pero toda. Claro. En el medio de Wole Lota Love, el clásico de Zeppelin. Por si hace falta demostrar su talento. Y ahora viene una bestialidad, Cass. Escuchen a la gente, además. Sí, estaba audio por todos lados en ese momento. Claro, porque hasta ese momento más o menos uno escucha el audio de aire que toma Pablo. Y el público se escuchaba tranquilo. Pero ahí se detonó. Se prendió fuego. Claro, cómo se prendió fuego. No tenés sangre en las venas directamente, una cosa así. Te hizo poner la piel de gallina. Y así pasaba la cobertura de Pablo Lagos en este fin de semana. Derroté y yo en uno más.